Antes que nada les invito a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones en la campanita Una vez hecho esto les invito a que vean uno de mis videos y le pongan su lindo me gusta Eso me ayudaría muchísimo en el canal y seguiremos creciendo en este hermosísimo canal Muchísimas gracias y ahora si chavos comenzamos con este video Hey que onda la pregunta de hoy es porque una gallina no pone huevos Principalmente las gallinas ponen a edad temprana si reciben los cuidados necesarios desde chiquitas Ya que para producir un huevo una gallina necesita mucho calcio para poder producir solamente un huevo Cuando una gallina tarda en poner huevos la causa principal es que no tiene el suficiente calcio necesario Otra causa principal es que la gallina llegan a sufrir estrés y no se sienten muy seguros en su propio gallinero Pero como podemos identificar una gallina cuando ya está lista para poner huevos Esto lo podemos saber mediante la cresta ya que cuando están polluelas su cresta es muy pequeña y de color carnita Eso se da a entender que la gallina es muy joven Cuando una gallina ya haya tenido la edad suficiente su cresta es grande y un color rojo vivo Eso da a entender que la gallina ya tiene la edad suficiente para poner huevos Pero como podemos aportarles calcio a las gallinas Bueno pues es algo fácil Aportar en sus alimentos verduras, frutas o triturar y convertir la cáscara de huevo en polvo Para agregar en el alimento de las gallinas Otra forma son los granos como el maíz o alimento para ponedora Hay varios alimentos pero yo solo mencionaré los mejores a mi experiencia Son los siguientes Maíz entero o maíz triturado Esos puedes revolverlos con su alimento habitual Otro El alimento de ponedora Al igual como el anterior puedes agregar este calcio a su alimento habitual La sema Esta la puedes acompañar con tortilla remojada Y sobre todo es indispensable el agua El error más común es que varias personas recomiendan alimentar a las gallinas para que Estas se engorden y piensen que así van a poner más huevos Pero ese es un gran error Ya que una vez Cuando está muy gorda ellas pueden tener guardada grasa en su parte trasera Impidiendo que salgan los huevos Y esto puede provocar varios daños en su ano de la gallina Por eso recomiendo acompañar sus alimentos con algo de verduras O sobrantes inorgánicos como pueden ser cáscaras de frutas o verduras Bueno, eso es todo de mi parte Para poder compartirles esta hermosísima información a todos ustedes Una vez le doy muchísimas gracias a mi abuelita Que paz descanse por estos hermosísimos consejos que me ha brindado Muchísimas gracias por tomarse un rato en ver este video Muchas gracias y nos vemos en la próxima Muchísima suerte con sus gallinas Adiós Música Música Gracias por ver el video.